Hola, bienvenidos a este video sobre la media móvil simple de 89 periodos. ¿Qué es una media móvil? Es un indicador técnico que calcula el promedio de X periodos, es decir, velas, de precio, hacia atrás. Esta se desalusa como una línea continua en el gráfico de precios. Sirve para identificar soportes y resistencias provenientes de los precios pasados. ¿Cómo interpreto la media móvil? Si el precio está por arriba de la media móvil, es una línea de soporte. Si el precio está por debajo de la media móvil, es una línea de resistencia. En ambos casos hay dos posibilidades, de que el precio rebote en la línea y de inicio una reversión, o también existe la posibilidad de que la atraviese confirmando y abriéndose paso para seguir con su tendencia inicial. ¿Cómo agrego la MA89 a MetaTrader 4? Para agregar el indicador al gráfico de precios, debemos abrir la ventana del explorador, abrir la sección Indicadores, buscar la subsección Tendencia o Trend y elegir el indicador Moving Average. Arrastramos el indicador hacia el gráfico de precios y configuramos el indicador. Veamos cómo se ve esto en un MetaTrader 4. Arrastramos, configuramos 89 periodos, método simple y elegimos el color que más nos guste. Ahí tenemos la MA89. Existen distintas configuraciones de la media móvil. Elige esta configuración ya utilizada y comprobada por nuestros analistas técnicos para tener los mejores resultados. En este caso, utilizaremos entonces un método simple, aplicar el precio de cierre y 89 periodos, el color de tu preferencia. Recomendamos colores fuertes. Ahora ya podemos empezar a predecir el mercado. Recuerda entonces, si el precio atraviesa la MA89 por debajo hacia arriba, es una compra. Si el precio atraviesa la MA89 desde arriba hacia abajo, vende. Si el precio viene subiendo y rebota en la MA89, se encontró con una resistencia, por lo tanto, vende. Si el precio viene bajando y rebota en la MA89, se encontró con un soporte, por lo tanto, compra. Hasta aquí llegamos con este video tutorial de cómo utilizar la media móvil de 89 periodos. Espero que les sea de mucha utilidad.